Bueno, voy a grabar un último video, ahora pues va a ser un video respecto a invocaciones memorias, a ver si puedo combinar y sacar algo interesante aquí. Ya no me quedan muchas cositas, vamos a ver. La realidad es que ya no me queda casi nada para invocar, ya está casi sequísimo. Y no pude sacar todo lo que yo quisiera haber podido sacar, de hecho los personajes me falló mucho, aquí ni saqué ni uno. Los personajes realmente, ahí sí no me fue nada bien, aquí estoy abriendo así lo último, lo último que me quedó. Pero realmente, pues sí fue, fue difícil. Gasté muchísimas gemas, compré pase mensual, compré tal y aquello, lo voy a abrir. Y pues no, no se pudo obtener, ahorita vamos a abrir bastantísimas, pero muchísimas. De estas cosas de memorias, no sé, a ver qué obtenemos. Podemos abrir de 100, pero sí, voy a abrir de 100. Bueno, dos personajes nomás, un poquito. Que ya los tenía de hecho, así que pues tampoco fue mucho. Eh, pues bueno, tenemos aquí este de 100 también. Bueno, salieron tres jefes y imagino que muchos memorias también. Y pues la intención es poder sacar lo que vendría siendo, con la esperanza de que podamos obtener una combinación. Ay, caramba, no me hayas que abrir 100 y no me salió ninguno. Es que me da la impresión de que si abres muchos te salen menos. A ver. No es que sé qué tan siempre puede ser, pero voy a probar. Ya me he gastado muchos recursos y no... Se lo voy a poner a saltar, pero vamos a ver si... Pues que pareciera que sí dan más cosas, pero... Ahorita voy a comprobar. Si no, ahorita sigo abriendo, sí. Sí, pues pareciera que de 10 en 10 salen mejores cosas, sin duda. Parece ser que sin duda. Así es. Bueno, aquí llevamos uno. Yoki sale como por kilos. Me imagino que hay un evento de Navidad, así que tampoco me puedo gastar todo ahí. Pues no, parece que también no me ha salido así particularmente jefe. Solo me ha salido uno y voy por la mitad. Ok, vamos a abrir ya todas. Vimos que no cambia mucho. Mami, no salió ninguno. Este, ya. Este es el último. Me salieron memorias de personajes que ya tengo muchas veces. Y... Me salieron bastantitos, eh. Son personajes que todos los tengo en 5 estrellas. Ahorita voy a ponerme a combinar a los 11. Nomás que primero tendría que... Ay, no sé. Voy a invocar de los ticachitos que tengo estos de una vez. Eh, debo tener muchísimos. Todos. Ah, pues sí saqué 4 personajes. Oye, mejor aquí, sin duda, sin allá. Ok. Y... También vamos a abrir este. Definitivamente, pues este... Ticachito en persona. Ah, no mames. Este... No. Un poquito de relevante. Cartas de batalla. Eso nunca me va a servir de nada. Tickets. Sí, por qué no. Es que aquí me salen bastantes más. Ok, yo creo que ya saqué bastantes recursos. Es tiempo de combinar. Pero primero hay que buscar... A ver. Voy a buscar algo. Bueno, ya combiné una de las cosas que tenía aquí pendientes. Ah, tenemos 3 de BS. Vamos a hacer... Ah, sí, cierto. No, voy a usar estas. Dos de esta y... Pues la que sea. Me va a faltar un personajito todavía. Así que no sé muy bien qué haré todavía con... Con mis últimos tiros. Supongo que tal vez iría por un personaje. A ver si me sale. Vamos a combinar. Vamos a combinar primero combinación sencilla. Que nada más es sacarme puros de plata y buscar oros. Igual también me vendrían bien algunos de oro. Ah, caramba, estos no. Estos no me quiero animar porque... Hay unas cosas que todavía quiero sacar. Mira. Mucho, mucho. Combinación sencilla. O sea, son 11. No puedo ver todos los que tiene. Podría combinar todos, pero no sé. Es que hay algunas memorias algo interesantes. Porque al final me da la impresión de que no me van a dar ninguna utilidad. Último intercambio. No sé si cambiar todas las que tengo doradas. A ver. Serían 12, 12. Ay, sí lo voy a hacer, pero... Estoy más pendiente, pero sí lo voy a hacer. Combinación sencilla. Veamos qué pasa. Ay, nomás estoy esperando una... Una de colaboración. Se gastan un montón de recursos por una miserable colaboración. No quiero ni ver, no quiero ni saber. Ok, veamos qué es lo que nos salió. Una de Ignis. Rock. Ay, por favor. Ay, Lady Zero. No. No mames, me salió una de DC. Órale. Ay, ya con eso vale la pena todo esto, eh. Y luego del personaje que me salió de DC. Ok, eso está excelente. Una de DC estuvo bastante bien. Claro que fueron exageradamente recursos por una sola persona. Pero exagerado, exageradamente recursos. Estoy pensando si gastar recursos en una carta de batalla que me hace falta también. No sé. Tiene muchos recursos, pero por eso me sale más. A ver. Pues bueno. Al final, pues no saqué más que... Pues sí saqué unas cosillas, pero... Pues ya los personajes estos ya no los puedo subir. Salgo nada más a los que tenía ahí pendientes. Pero de los demás, pues los dejé ahí. Así como estaban. Esta monigota, pues... Tampoco que la podría subir a 40 con lo que está ahí. No sé. De hecho está buena la DC. Después de eso, no sé. Podría tratar de sacar un personaje más todavía. Para poder hacer un intercambio y ver qué hago, ¿no? Creo que aquí me dieron algo más por su vida. Excelente. Y pues ahorita de momento lo voy a dejar así. Pero sí estuvo bien. Supongo que está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!